Nos reunimos con la viceministra de Presidencia, con el Ministerio de Educación, con dos asesores presidenciales y bueno, la respuesta que nos dan es que el convenio es inmodificable y que el panorama fiscal de este país es necesario y en palabras de un vocero del gobierno, no se puede hacer chocolate sin cacao, que ha sido la visión que ha privado en esta negociación y que nosotros por supuesto no compartimos, ¿verdad? porque entendemos que la educación superior pública es una inversión estratégica, que lo único que va a generar es crecimiento. ¿Por qué si las rectorías estuvieron de acuerdo en ese punto, en 7.38 ustedes no? Bueno, yo creo que el movimiento estudiantil tiene su posición distinta a las rectorías, ¿verdad? Yo creo que las rectorías absorbieron el debate, el discurso gubernamental en torno al déficit fiscal y eso no fue lo más adecuado para las universidades. Me parece que pudieron haber hecho un proceso un poquito más abierto en donde se conociera más a profundidad los datos de la universidad, los datos macroeconómicos del país, donde se concertara con los diferentes sectores de la U y creo que no fue así, lamentablemente, como se dio, se absorbió el discurso gubernamental y hoy día tenemos una negociación que por lo menos a nivel de movimiento estudiantil no vamos a reconocer. Gracias.